Hola amigos y amigas, hey, soy Vinny Pop, nuevo vídeo en mi canal. En este vídeo te voy a hablar, a hacer escuchar y te explico lo que pasó con Candy Morphese cuando hizo un directo con su vecina. Y si quieren verla, vayan al canal Viola y buscan las veces que hacen directos divertidos. Y habló de Ruggero, revelando algunas cosas y también los nombres de su hijo o su hija que iba a tener con Ruggero. Y dijo esto y después te explico, vamos. Y lo que reveló fue que Ruggero fue uno de los hombres más importantes de su vida, pero no sabe si terminó bien. Porque está bien, está en respeto, pero nunca se hablaron más y no tiene ninguna relación al momento con él. Y también reveló que tenían algunos nombres escritos en el celular que eligieron juntos para Único Única. Y para Candy quería Alegra. Y después los nombres que eligieron juntos fueron Alex, Rafael y Renata. Y esto fue lo que reveló Candy sobre Ruggero en el 2021. Y obviamente está bien hablar porque si también pasó que terminó, ella revela que las cosas buenas se deben recordar. Y esto es muy de verdad y lindo. Y esto fue lo que dijo Candy Morphese sobre Ruggero y los nombres que se iban a tener un hijo. Si fueron todavía novios. Y esto fue lo que pasó. Bueno, si te gustó este video con esta noticia, dale like o comenta siempre con respeto. Y suscríbete a mi canal de Nipop para ver los nuevos videos. Y activa la campanita también para ver los nuevos videos. Gracias por ver este video y nos vemos a la próxima vez con otro nuevo video. Les mando besos y abrazos a todos. A la próxima. Chau, chau.